muy buenas chicos hoy os voy a enseñar a cómo poner placas personalizadas en vuestros vehículos vale como veis yo me subo en este LG me voy al taller y vais a ver como no tengo la opción de las placas personalizadas vale esto se debe a tener varios coches modeados etc vale dúplicas y demás es un pequeño baneo que rockstar nos mete en el juego vale bien como veis no tengo placa personalizada vale vale pues para empezar vamos a tener que tener cualquier garaje vale el que vosotros queráis lleno con 9 LG y un coche que sea más barato vale por ejemplo yo aquí tengo 9 LG negros vale y luego tengo este que está a cero dólares también vale bien pues que vamos a hacer vamos a subirnos a un LG pulsamos R2 salimos a la calle nos bajamos del vehículo panel de interacción nos vamos a estilo y nos cambiamos de indumentaria para forzar el guardado vale como veis ahí abajo a la derecha sale la bolita para forzar el guardado pues vamos a hacer todo esto con los 10 vehículos vale vamos a entrar al este caso en el taller que no lo tengo yo pero podéis usar cualquier tipo de garaje vamos a hacer así como he dicho antes coche a coche vale hasta completar los 10 que estén en el mismo garaje no valen garaje distinto vale tiene que estar todos en el mismo garaje y os preguntaréis por qué por qué hacer esto bien pues es que el juego vale rockstar es como que el juego tiene una memoria de los 10 últimos vehículos guardados vale entonces claro si cogemos los coches modeados hay conflicto en el juego vale porque hay coches que no tienen ruedas fórmula 1 vale y todo esto genera conflicto entonces hay que cañar al juego de todas formas para que la memoria se quede memorizado como que tenemos los 10 coches comprados con el poder vale podéis usar los coches más caros o los más baratos yo os recomiendo que sean leyes vale y un coche también que sea de menor valor vale bueno pues seguimos con ello así hasta completar los 10 coches una vez tengamos los 10 vehículos vale 9 leyes y el décimo que hayáis elegido vale nos bajamos del vehículo lo almacenamos también y nos ponemos a cambiar la indumentaria vale vamos a ser guardado y ahora si en vuestro dispositivo de apple o cuando hoy vale quien no la tenga se puede dejar la aplicación de iphone vale y el que tenga ahí no se le abra vale es por esto lo que hemos hecho en engañar al juego vale en muchos ya lo sabréis que habéis la obligación se os cierra el usuario se os voy a cerrar vale es por esto vale una vez ya tengáis los 10 vehículos ubicados ubicados y la habéis sacado y guardado vale volveréis a abrir la aplicación ya sea el sistema android o el sistema de apple vale este ahí vais a esperar a que os cargue la aplicación y os vais a ir a matrícula vale y ahí vais a elegir una placa la que vosotros queráis vale la vais a dar a comprar y os va a aparecer un mensaje en el juego vale en el móvil del juego para que vayáis a los santos custom o al taller personal que tengáis para ir a poner esa placa voy a pedir el vehículo personal que es el que le he puesto la placa y en unos minutos me tiene que llegar el mensaje como que la he comprado vale y ahí tengo un mensajito vale me voy al taller de los santos custom y aquí tenemos chavales procesar pedido de aplicación vale le vamos a aplicar nos cuesta 100 mil dólares y ahí tenemos la placa personalizada en este caso he vuelto a comprar otra placa vale para que veáis que sigue funcionando y ésta se me va a quedar guardada ya personalizada vale vamos a volver a esperar que lleve el mensaje para volver a acceder a los santos custom para coger la siguiente placa hay veces que va un poquito más rápido otras que llevan un poquito pero bueno ahí tenemos el mensajito volvemos a entrar en nuestros santos custom con el nuevo vehículo vale y volveremos a procesar el precio de la aplicación vale y como veis ahora he puesto una placa invisible vale una placa fantasma no es la placa jantum pero ya con ésta puedo jugar en en car to car y en modear coches y pasar este tipo de placa para pasarle placa jantum placa fantasma chavales método funcionando espero que os haya gustado el método suscribiros al canal darle like si os gusta compartir y nos veremos en el siguiente vídeo chavales y nos vemos en el siguiente vídeo chavales